Buenas noches. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida. ¿En cuenta atrás para el programa? Sí, ya queda poquito, poquito. ¿Qué días, eh? Ha sido una vuelta de vacaciones de verdad increíble. O sea, como pasar de esto de cero a doscientos en tres segundos. O sea, de repente te ves en la playa a llegar a trabajar y encontrarte con el mayor escándalo que ha habido en el deporte español, que yo recuerde, vamos. ¿Y tú pensabas que venías a cantar? No, yo pensaba, bueno, pues lo típico, sí, vienes a, celebras el Mundial de las Chicas, primeros partidos de Liga, y estamos comprobando a través de, bueno, pues del streaming que tenemos en las aplicaciones de Copi y todo esto, que estamos en niveles de audiencia de cuando hay partidos de Champions de abril y mayo. O sea, que a la gente este tema, desde luego, le tiene totalmente enganchada. ¿Es inducido? ¿El asunto? Sí. Yo creo que lo que es, es un petardo que ha derivado en una bomba atómica. O sea, es una cosa que sucedió a ojos del mundo entero, que muy poca gente le dimos importancia, y que fue creciendo poco a poco, delante de nuestras narices, sin valorar hasta dónde era capaz de llegar. Y ha llegado hasta la ONU. Demos marcha atrás. ¿Recuerdas ese momento en el que hablas con Rubiales y le preguntas por el beso? Perfectamente. ¿Y le dices, estoy de acuerdo contigo? Sí, claro. Sí, claro que lo recuerdo. ¿Y arrepientes de haber dicho eso? A día de hoy, claro que sí, por supuesto que me arrepiento. Lo que pasa que, cuando veo las imágenes de las jugadoras cantándole presi, presi, justo después ellas de haber visto el beso, pues me siento un poco identificado. Es decir, digo, pues a ellas les pasó lo mismo, que no le dieron ninguna importancia en ese momento. Y yo, cuando me dijeron que había un escándalo nacional, porque le había dado un pico a Jenny Hermoso, digo, no puede ser, hemos ganado el Mundial, nos vamos a quedar con que... En ese momento no le di ninguna relevancia. Error mío, ya lo he reconocido, ya he pedido disculpas. Pero ayer, cuando veía las imágenes de las jugadoras bromeando con el vídeo, y gritándole a Rubiales después de haber hecho eso, ya un par de horas después o una hora de edad después, presi, presi, digo, pues mira, no he sido el único que ha metido la gamba. ¿Y cómo te diste cuenta de que habías metido la gamba? Te lo dijeron aquí, porque en este estudio hubo debate, pero en redes sociales, aquello fue una verdadera locura, incluso compañeros de otras emisoras. Contra mí, dices, no, es que eso te lo juro, y esto no es broma, que no lo he leído. Y gente de mi equipo sabe que no me tiene que mandar algo que me contamine o que me envenene contra otros compañeros, porque no quiero tener eso en mi vida. Vivir con odio o con rencor, o sea, a día de hoy no tengo ni idea de qué compañeros me han criticado. O sea, no tengo ni idea. Y no me importa. Y te voy a decir más, si me criticaron por eso, estoy bien criticado. Con lo cual no guardo ningún tipo de rencor. Me empecé a dar cuenta aquí, que estaba Paco González, Gonzalo Miró, estaba Mónica Marchante conectada, estaba Miguel Rico, y empezaron a poner sobre la mesa argumentos que a mí me movieron un poco de mi posición. De decir, pues es verdad, a lo mejor no se trata de algo sin importancia, sino que realmente estamos ante un hecho que es absolutamente deleznable. Y poco a poco me fui dando cuenta, y entonces, como la entrevista de Rubiales era grabada, digo yo, pues es verdad, no estoy tan de acuerdo con Rubiales, de que esto ha sido así, ¿no? Y sobre la marcha fui madurándolo, cuando me fui de aquí ya lo hablamos, nos quedamos hablando en la redacción, porque estaba jugando a la demás Alcarada, a la final con Djokovic y tal, empezamos a hablar y tal. Y me fui a casa con la idea y digo, va a haber lío, va a haber lío. Y hubo lío. Y al día siguiente hubo lío, porque ya cuando empiezas a recibir mensajes, whatsapps, mucho ánimo, estoy contigo y tal, digo yo, ves, me están dando palos. Pero yo no los leía. Yo veía que me estaban dando leches, pero no lo leía. Y al día siguiente ya me vi en la situación de explicar cómo había sido mi evolución, de cómo había vivido los acontecimientos. Que yo creo que es algo que le ha pasado a mucha más gente. Y desde luego, las jugadoras, por lo visto, estaban en mi misma situación. Al principio bromeaban con la situación y al final lo han denunciado y han pedido responsabilidades. ¿Con Rubiales has hablado desde entonces? ¿Te ha mandado algún mensaje? No, no he vuelto a saber nada de él. La verdad es que yo no tengo una relación con Rubiales de mandarnos mensajes. Tengo una relación profesional y desde hace mucho, además Rubiales ha estado dos años sin concederme entrevistas por un desencuentro, luego ha vuelto, pero nunca hemos sido, digamos, muy troncos de mandarnos mensajes. Y no sé nada de él, cosas que me cuentan afines a él, pero de él directamente no sé nada. ¿Te ha sorprendido lo que ha salido estos días? Porque este asunto destapa otras muchas cosas, como supuesto maltrato a las jugadoras, problemas dentro de la federación, asuntos turbios, ha habido dimisiones en cascada. Todo esto lo sabíamos y no lo contábamos, lo sospechábamos y no teníamos pruebas para contarlo, teníamos la mirada puesta en otro sitio. En el caso de Rubiales está todo requete contado. Es que eso es una cosa. Los medios de comunicación llevamos poniendo sobre la mesa y hablando de muchas actuaciones equivocadas de Rubiales mucho tiempo. De hecho, insisto, aquí ha estado dos años sin venir precisamente por contar cosas que a él seguramente no le gustaban. Está el espionaje, está grabar a ministros, está llevarse a la Supercopa Arabia, está las comisiones de Piqué, las grabaciones en las que se haría con Piqué bromeando, no sé, ha habido muchas cosas de Rubiales, o sea, no me sorprende. Por eso, todos estos escándalos, yo los ponía en una balanza y digo, son mucho más importantes que el pico. Yo cuando me decían, va a caer por el pico, digo, si no ha caído por grabar a ministros, si no ha caído por lo de Salobreña, que es organizar una fiesta con fondos federativos, con mujeres, ¿cómo va a caer por esto? Pues ha caído por esto. Como el Capone. Muchos han puesto ese ejemplo, han puesto ese ejemplo, sí, sí, que después de todo lo que hizo el Capone fue por evasión fiscal. ¿Ha removido a la sociedad española? ¿La ha polarizado? ¿La ha politizado? Más que la ha politizado, la política ha visto aquí un bombón, que es el bombón que ve la política, que es la atención de la gente. O sea, ¿dónde va la política? A donde mira la gente. Y la gente está mirando aquí. Entonces Rubiales, la cabeza de Rubiales ahora mismo son votos. Estoy convencido. Pero es que ha caído toda la federación. No, no, todavía no. Prácticamente. No, no, no. ¿Quieren cargarse al seleccionador? Quieren. ¿Hay muchas dimisiones? Bueno, hay dimisiones. ¿Tú crees que todo eso está por ver? Bueno, claro, es que claro. De momento no ha caído ni Rubiales. O sea, esa es la realidad. De momento Rubiales está suspendido. Y a ver qué es lo que pasa y cómo es el proceso. Evidentemente no va a volver a ser presidente de la federación. Pero si hablamos con rigor, Rubiales tampoco ha caído todavía. Está suspendido. Ya veremos qué es lo que pasa. Y el resto, veremos qué es lo que ocurre. A ver cómo echan a Bilda. Porque le quieren echar y tienen un compromiso de renovación de cuatro años a 500.000 euros al año. Son dos millones de euros. Que es verbal. Pero bueno, se puede admitir ese compromiso verbal delante de un juez. Y después, a ver cómo reaccionan todos los que se han ido por el comportamiento de Rubiales cuando entre gente nueva y les diga, venga, volved que ya no está Rubiales. Con lo cual, quiero ver yo quién se va, quién se queda. Yo creo que el que se tiene que ir es Andreu Camps, que es el secretario general de la federación estos años. Y que es la mano derecha de Rubiales y el brazo ejecutor de Rubiales hasta el último día. ¿Y las jugadoras volverán? ¿Seguro? Sí, porque han ganado. O sea, las jugadoras han ganado el Mundial, que era lo más importante. Y ahora han ganado la batalla clarísimamente social, política, a Rubiales. Y aparte es que con toda la razón, porque en este caso es que ha sido una de ellas la que ha sufrido, en este caso, esa acción de Rubiales. Que lo que creo que sí le cuesta a la sociedad española, y a mucha gente, es definir eso como un abuso sexual. Yo creo que el mayor choque que estamos teniendo es que en nuestra cabeza entre que un pico en una celebración es un abuso sexual. Cultural. Sí. Es un problema cultural. Sí, porque dentro de nosotros, para nosotros, abuso sexual es algo mucho mayor. Es algo mucho más comprometido. Es algo que deja mucho más dañado a la víctima. Es algo que genera un malestar mucho más prolongado. Entonces, tenemos que asumir, mucha gente, tenemos que asumir que lo que vimos es un abuso sexual. Es así. O sea, está escrito. Si la ley lo pone... A mí me lo ha preguntado mucha gente estos días y digo, imagínate qué te hace eso tu jefe con las cámaras del mundo entero mirándote encima. Pues fíjate, yo lo he pensado y lo consideraría más grave que me lo hiciera encerrado en su despacho. Tendría para mí más delito que te lo hiciera a solas encerrado en su despacho a que lo haga en una celebración a ojos de todo el mundo, delante de todo el mundo y dejando las pruebas delante de todo el mundo. Para mí eso es precisamente lo que... En lo único que tiene razón Rubial es que no había nada de deseo en ese beso. No había nada. O sea, era una expresión de alegría absolutamente sobrepasada, que sobraba, pero que no había evidentemente el fin de un abuso sexual. En eso estoy de acuerdo con él. O sea, eso es un error, pero su fin no era abusar sexualmente de una mujer. ¿Van a salir más vídeos? ¿De las jugadoras? Pues no lo sé, porque se ha amenazado con vídeos de Salobreña, de las jugadoras. Es que no tengo ni idea. No, y sé que todo el mundo dice que si Rubiales tiene un archivo grabado a mucha gente y tal... Pues mira, es que no tengo ni idea cómo va a ser el contraataque de Rubiales. Va a morir matándose seguro porque lo lleva en el ADN, porque es abogado y porque le gusta mucho el litigio. Rubiales ha vivido mucho en... No sé cuántas... Es muy intenso. La gente que ha estado trabajando con él me decía... Es que le hemos dicho, ¿por qué no disfrutas un poco de tu cargo? Este puesto, el de la federación, es para... Presidente de la federación, es para disfrutarlo un poco también. Es que parece que ha sido el presidente de un consejo de guerra, más que de una federación de fútbol. Entonces, claro, no sé lo que hay. No sé lo que hay. Si él tiene grabada a gente o si hay vídeos de las jugadoras. Pero ¿qué más da ya? ¿Qué más da? Vídeos de las jugadoras bromeando con el beso. Ya lo hemos visto. Que bromearon con el beso. Pero luego si se dieron cuenta de que eso estaba mal y le quieren denunciar, pues es que están en su perfecto derecho de denunciarle. Porque además es que todos los abogados y todos los penalistas con los que hemos hablado, y ayer mismo te veía en el programa hablar con un abogado al que le preguntabas tú, a un penalista que le preguntabas tú, ¿cambia algo? Y dice, no, no, no. No cambia nada. La posición del delito, por el hecho de que la víctima no exprese una tristeza, no cambia que el delito se haya cometido. Con lo cual, yo no creo que haya un vídeo que vaya a cambiar. El beso ha existido. El vídeo del beso ha existido. Eso no lo va a cambiar. ¿Esto nos va a costar el Mundial? Porque Naciones Unidas, hablando de besos, ya ha llegado a todo el mundo. No sé si nos va a costar, pero ayudar no va a ayudar. Es decir, no sé si nos va a quitar algún voto, pero ¿tú crees que nos va a dar algún voto? Que habrá algún país que diga, pues se lo voy a dar a España, que he gestionado muy bien el tema del Mundial Femenino. Es que eso es casi imposible. Pero es que además venimos de que la pasada Liga acabó con un escándalo de racismo con Vinicius. También con una repercusión en el mundo entero, especialmente en Brasil, en América Latina, de todo lo que pasó en Mestalla, en muchos campos, con Vinicius. Viene de un escándalo de presunta compra de árbitros con el caso Negreira. O sea, el año 2023 para el fútbol español es Negreira, racismo, agresión sexual de Rubiales. Y somos los candidatos a que nos den el Mundial el año que viene. Es que si nos lo quitan, es para decir, pues señores, tienen ustedes razón.